Poseemos la calidad sonora y el estéreo perfecto que ha dado mucho de que hablar El Rey Arturo, el espectáculo en vivo Todo el mundo va a entrar a bailar Todo el mundo va a entrar a bailar Mira que aquí suena tu R, tu R, tu R Va, va, vétele, va, 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 vétele, va, 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 vétele, va Atáquelo, atáquelo Este es el volumen nueve, el que te mueve La melodía que no sirve en tu mente Que te da respuesta, que te da respuesta Que te da respuesta, que te da respuesta El que sale soy yo, te ocupa el plan Suelta, 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 suelta Tú tienes el toque que me desenfoca Que hace que me aloque cuando tú me tocas Que me trama, que me gala, que me gusta, que me azara No se borra de mi mente la belleza de tu cara Tú tienes el toque que me desenfoque Que hace que me aloque cuando tú me tocas Que me trama, que me gala, que me gusta, que me azara No se borra de mi mente la belleza de tu cara Para mí el amor era peligroso Ajá, pero contigo, nena, si me la gozo Ajá, solo, solo tú me enamoraste Contigo estoy loco de remate La estrella fugaz La estrella fugaz Jim Black, el artista de la casa Oye, con esta canción quiero saludar a mi malecita Que pensó el leal Oye, mi viney La seriedad Cuando este Ya se trata El Más duro Es el directo El amigo El niño Como dice mi reacturita Era imposible Fui increíble Ver que yo volviera a amar Porque me había apagado más Juré que pondría mi corazón de piedra Me había cansado esta guerra Mejor es la libertad Esto decía yo En el amor no creo Pero llegaste tú A cumplirme este deseo Fuiste suena de fugaz 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 Tú cambiaste mi vida Ahora te ha vuelto una realidad Solo tú me hiciste escampiar ¡Porrique! 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 ¡Nueve! Para mí el amor era peligroso Pero contigo nena Si me la gozo Solo, solo tú me enamoraste Contigo vestirlo con el remate ¡Uh! Guillo Alonso, Alonso Luigi, la gente de La Gallera Máñez, Rafa Esquiel Rafa Comandante, Comandante Moreno Moreno Ronaldo Puma Guazada Huilicencia De Marino, Abuela Cuando la calidad se impone La clase se demuestra El Rey Arturo Capaz de hacer esto Como dice Jim Black Aleteo, aleteo Aleteo, aleteo Aleteo, aleteo Aleteo, aleteo Bomba, bomba Viene el peluque Suelta, 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 suelta Tú tienes el toque que me desenfoca Que hace que me aloque cuando tú me tocas Que me trama, que me jala, que me gusta Que Mazara no se borra de mi mente La belleza de tocar Hoy la gente de Rebiera Esturri, el de la contención DJ Juancho de la raza Yankee Manito Para mí el amor era peligroso Pero contigo, nena, si me la gozo Solo, solo tú me enamoraste Contigo, 20 locos de remate Yo, Seriedad Carlos Mario Pura, Agua, Sarat Los Juntos Azul Jokas Loco del Tío Oye, mi gente linda es divertido Oye, Gary Y la gente de Jokta Papanti Y la gente linda es Tinker Chino Romola Y con su reglao Venga, Roger Vieira Fuiste una estrella fuga Tú cambiaste mi vida Fuiste el deseo de amor Contigo me quedo una eternidad Fuiste una estrella fuga Tú cambiaste mi vida Ya se ha vuelto una realidad Solo tú me hiciste cambiar Venga, GP Venga, Álvaro Gracias por ver el video.